¡Hola amiguitas! Soy Miss Barbie Caroline y no tengo idea de qué es lo que voy a hablar el día de hoy. Pero ya se me ocurrirá algo. Creo que ya sé, hoy tenía ganas de platicar más con ustedes en vez de hacer algún tutorial o enseñarles pues algo, ¿no? Entonces, me habían estado pidiendo de hace ya un tiempo un Draw My Life, tanto en Instagram como aquí, como por la página de Facebook. Pero yo tenía un pizarroncito chiquito con esos plumoncitos y todas esas cosas, pero se los regalé a mi sobrina. Entonces no tengo. Y aparte de eso, yo no soy para nada buena dibujando. Entonces, por eso nunca les he hecho así como un tutorial de enseñándoles a dibujar algo así porque soy pésima dibujante. No sé dibujar. Entonces, hoy mejor les voy a contar un poquitito de mi vida, como un Draw My Life, pero mejor se los platico nada más sin dibujitos y esas cosas. Nací un 28 de septiembre de 1992, por ahí de las 6 de la tarde. Mi mamita tenía una pancita algo grande porque yo venía muy grandecita. Pesé 3 kilos 600 u 800, por ahí. Entonces yo era demasiado grande. Cuando nací también era muy peloncita, muy peloncita y era muy gordita. Pero no en extremo, era como esos bebés gorditos, pero tampoco tan con llantitas en todos los brazos y en las piernas. Era como un bebé, digamos, grande, pero no tan obeso. Bueno, escogieron mi nombre mis papás. Primero me iban a poner Bárbara. A mi hermano y a mí nos pusieron nombres diferentes al que primero pensaron. Entonces mi nombre iba a ser Bárbara. El Carolina lo tomaron de idea cuando mi mamá estaba embarazada y fueron a comer tipo a un restaurante como el Bips. No estaba en las pantallas en ese entonces un personaje que se llamaba Carolina de Mónaco o algo así. Y mi mamá dijo así de Carolina. Y entonces pues no les gustaba como lo de Bárbara Carolina y lo dejaron como Carolina nada más. Entonces solamente tengo un nombre. Toda mi vida he vivido en la misma casa, salvo en las vacaciones y cositas así como cortas. Desde muy chiquitita, desde casi los dos añitos, siempre fui súper coqueta y siempre fui de las niñas que les gustaba como modelar y les tomaban fotitos así como pues normales, caseras, con las cámaras de rollo. Y pues estaban mis primas y así y yo me ponía como toda así haciendo poses. O sea, siempre me gustaba salir así en las fotos. Desde chiquitita también, desde los dos años, agarraba los maquillajes de mi mamá y me los ponía. Entonces ya sabrán, tenía toda la cara llena de maquillajes. Me encantaba, me encantaba construir casitas con sábanas. Y me acuerdo muchísimo de que tenía un bañito, pues como los que todos tenemos o tuvimos alguna vez en nuestra vida, esos bañitos. Y yo hacía así mi recámara para el baño y le ponía mi bañito. Y hacía donde dormía y hacía mi cocinita y hacía esto. O sea, hacía como todas las secciones de mi casa. Desde chiquitita me acuerdo que en mi casa se escuchaba rock. Entonces era de que yo crecí escuchando Metallica, Guns N' Ropes, Slayer, Iron Maiden. O sea, un buen de cosas, pero yo me acuerdo en realidad de mi primer recuerdo, así que digo, es que estaba acostada en una cama. Yo no sé cuántos años tenía ni nada, pero estaba como en medio, me acuerdo. Y yo me acuerdo que abrí los ojos y vi así como al fondo un video musical. Estamos debatiendo mis papas y yo en TV. Como por las imágenes que recuerdo si era Don't Cry de Guns N' Roses o algún otro video. Pero yo estoy segura que decía, ay, no es cierto, no te acuerdas y cómo puedes así. Pero les juro por Dios que era la imagen, o sea, la escena en donde están arriba del edificio, de verdad. Después de eso entré al kinder y en el kinder en donde yo iba era muy bonito. Y tenía como un juego donde tenía alberca de pelotas y resbaladillas y cositas así, me gustaba mucho. Pero había unos niños que me molestaban muchísimo y yo un día fuera de la escuela le dije a mi mamá que no quería entrar y me puse a llorar y así. Y mi mamá me cambió de escuela a otro. Pero este kinder, aunque se suponía que era mejor y tenía, bueno, sí era mejor y así. Era de paga y aparte tenían un cuarto lleno de juguetes en donde tú cuando salías al recreo, ibas a ese cuarto y elegías los juguetes que querías y los sacabas al patio. Pero nada igualaba mi juego gigante con alberca de pelotas y esas cosas. Pero aquí nadie me molestaba ni nada, me encantaba. Yo tenía una muñeca que era una oliva y su popeye y un chiquitito, ¿cómo se llama? Cocolizo. Pero eran como de trapo y solamente sus cabezas eran como, como dice plástico duro. A mi infancia sufrí de dolores en las piernas, toda mi infancia, toda mi infancia. Y había días que me despertaba, bueno no días, noches que me despertaba así llorando de mis piernas o que no podía dormir mis piernas y así, un buen de cosas. Y me echaban masaje y me ponían calentadores y me sobaban y me vendaban y así. Y otra cosa que sufrí, toda mi infancia fue de asma. Pues fue algo complicado porque yo me acuerdo que de muy chiquita tuvimos una buena etapa, digamos económica, muy muy buena, pero después todo se vino abajo. Entonces, sufríamos mucho, yo me acuerdo, yo me acuerdo que había ocasiones en que yo le decía a mi mamá quiero unas galletas, yo creo que ya había entrado a la primaria, pero iba como en primero. Y mi mamá sí, pero mi mamá no tenía ni un peso en la bolsa. Y de verdad, ay, me siento bien horrible de recordar esto, pero fue una etapa muy fea. Así lo pasamos unos años. Me volví loca cuando empezó la telenovela Rebelde. Y yo me sentía, primero así me encantaba Roberta y yo decía, es que yo soy Roberta y yo amo Roberta y así. Y todas las de la primaria se morían por mía, todas querían ser mía. Nos sentíamos cada quien el personaje y cantábamos y fui a los conciertos y esas cosas. Pero ya después yo quería ser como mía. Yo amo a las dos actualmente, las amo, si tengo que decirlo. Y actualmente sigo escuchando su música y actualmente sigo viendo la novela en Netflix. Yo estaba traumada y cuando empezaba a agarrar la computadora, mi primera computadora, era cuando todavía estaba el Hi-Fi. Empezaba yo a entenderle un poco a internet y me la pasaba viendo videos de Rebelde y los conciertos de Rebelde y las entrevistas de Rebelde. Bueno, de Rebelde. Yo me acuerdo que mi primer computadora era de esas blancas, como gordas, y que tenían el cosito este, CPU, y un buen de cables. Y tenías que comprar una tarjeta para tener internet. Entonces la ponías y te quedabas sin línea y escuchaba puuuu. Bueno, yo creo que las nuevas generaciones y la mayoría de las que me está viendo ni sabrá de lo que les hablo. Pero para entrar antes a internet tenías que comprar tu ficha y no podías usar el teléfono ni nada. Todos mis fines de semana de la niñez para mí era una fiesta porque me la pasaba con mis primas y hacíamos un buen de travesuras. Nos encantaba algo llamado, o más bien, la verdad, yo siempre era la que iniciaba todo. Era hacer experimentos. Entonces en bolsas de plástico chiquitas transparentes metían, así yo agarraba y le echaba tequila del de mi abuelita. Y le echaba huevos y le echaba chocolate y café y así. Salíamos, teníamos una ventana que se abre así y de a la calle. Bien, entonces pasaban los coches o la gente y así, yo los aventaba. Y obviamente así cubriamos la ventana con la cortina y así nos escondíamos, ¿no? Porque mucha gente se bajaba y así a gritar y a reclamar y todo. Nunca nadie así supo que éramos nosotras. Pero me encantaba, me encantaba. Una vez llenamos una caja de esas donde viene el huevo de cartón, así con cientos de globos de agua y así. Y mi papá me vio y me regañó porque era yo asmática, entonces no podía estarme mojándome así. Entonces agarró y así, me trajo de las greñas a mi casa y me castigó. Y yo así de, ah, antes mi papá era muy duro. Era una persona de verdad demasiado dura, demasiado estricta, demasiado regañón, demasiado... Que a mí me daba miedo hacer un movimiento porque me regañaba. O sea, entonces fue así como algo difícil. Y yo creo que por eso hoy en día soy como soy, así como más... Bueno, ya no tanto como hace unos años, pero como que me volví muy así. Porque de chiquita era todo así, me daba miedo todo. Tengo un hermano más grande que yo, 10 años más grande que yo. Se llama Jesús, pero todo le dicen Marvel. Aunque convivimos, pues digamos, no tanto. O sea, sí porque vivíamos en la misma casa. Pero no tanto porque no teníamos la misma edad como para entendernos de los mismos juegos. Por ejemplo, cuando él estaba chiquitito, pues yo no había nacido. Cuando creció y entró en la adolescencia, yo era una niñita. Entonces, pues como que no había mucho que compartir. Aunque lo que más recuerdo, lo más preciado que compartí con él, y fue una de las etapas más felices de mi vida, fue que jugábamos PlayStation 1, PS1, y jugábamos Mario Bros, y él jugaba Silent Hill y Resident Evil, y todos esos de terror, que para mí era así. Él estaba jugando y yo estaba así viendo, pero me daba un buen de miedo. Pero era increíble. Y él me llevaba por helados a una heladería que ya quitaron de aquí por mi casa, que me dio mucha tristeza. Que eran combinados. Era una bola de helado de limón y una de fresa, de agua. Y para mí fue hermoso. Yo quería ser como mi hermano. Yo le agarraba sus cochecitos. Yo agarraba su patinita. Para mí era él lo más chido que pudiera existir. Y yo quería ser como él. Y cuando se fue de la casa, yo, aunque ya estaba grande y ya iba en el bacho, para mí fue así, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Yo no quería que se fuera y no podía creerlo, pero se fue. Me acuerdo que yo entré a ballet porque cuando iba en el kinder este, todas las niñas eran así que bailarinas. Y tú y yo, mamá, es que yo no voy. Y así, entonces me metió saliendo del kinder hasta como quinto. Sí, quinto de primaria. Porque en sexto ya era yo rebelde, como dark. Entonces, hasta quinto, y yo fui una súper bailarina. Pero la maestra me traumó. Y yo creo que parte de que yo me enfermara de órdenes alimenticios y mis conductas y así, fue que yo me acuerdo que iba a ballet. Pues yo tenía una pancita de niña. Pues las niñas tienen así, cuerpo de niña. Entonces así, la maestra me pizcaba el estómago. Y yo nunca le dije a mi mamá. Y a mí me daba miedo esa maestra, pero me encantaba hacer ballet. Entonces me aguanté. Y como que me traumó eso. Y como en quinto o sexto de primaria, me empezó a encantar el grupo de Derasmus. Entonces yo me encantaba así ponerme las uñas negras. Y aunque nunca fui así como totalmente dark, como que sí me volví como rockerona. Pero nunca me dejó de gustar rebelde y esas cosas. Era mi máximo. Entonces yo tenía a mi mejor amiga que también le gustaba Derasmus. Y me acuerdo que todo así, un día fui a su casa y nos pintamos con plumón permanente todo el cuerpo así de Derasmus. Y los nombres de los integrantes y así. Entonces ya entonces, ay, manda el baño, manda el baño. Y fui a su baño y me senté. Y empecé a hacer así pipí, ¿no? Y cuando me paré y así me subí el pantalón, en la taza, en el asiento del baño, había dejado como la marca. O sea, me senté y dejé lo que tenía escrito, lo dejé pegado ahí. Y me dio muchísimo miedo. De ahí pasé a la secundaria. Y eso ha sido así, la peor etapa que yo cuando tenga hijos, ¿verdad? Los voy a cuidar mucho. Porque me metieron en la secundaria horrible. La más horrible de esta zona, yo considero. Donde iba gente horrible. Y perdón por mi expresión. Pero de verdad, todo este tiempo he tratado de buscar así otra definición. Pero con una falta de educación, esos niños y mamás y maestros. O sea, espantoso. Ay, me sigue dando coraje. Siempre fui muy suertuda. Sí, siempre, siempre, siempre. Y los niños, pues como que algo les llamaba de mí. Entonces siempre me dejan regalitos. O que, ah, ¿qué es mi novio? O así. Pero mi primer novio lo tuve bien. ¿En segunda? ¿En tercera? No, en tercero. En tercero. Pero en mi salón, aunque muchos personitas me hablaban y así. Digamos que la mitad. La otra mitad eran niños horribles. Y niñas horribles. Pescinderas. Pelioneras. ¡Oh, horribles! O sea, entonces yo había veces que iba al baño. Y cuando regresaba, mi mochila así tenía todos los cuadernos rotos. Y mi lapicera la habían aventado y así. Y yo decía, malditos. O sea, ¿de verdad? Que eran muy así. Pero yo no le decía nada a mi mamá. Porque les juro, la clase de personas eran lo más, no digo bajo porque sean pobres. Pero yo decía, si le digo a mi mamá, mi mamá viene y regañan a la niña porque me está molestando. Va a venir la mamá de la niña vecindera horrible. Y le va a decir de cosas a mi mamá y qué tal que entre muchas le pegan. O sea, ese era mi miedo. Yo por eso no decía nada. Y una vez y las enfrenté horrible. Pero de verdad que en esa edad dices, ay, ¿cómo pueden ser tan groseras, tan léperas? A mí no me dejaban decir groserías. A lo mejor las decía escondidas. Pero ellas te lo gritaron enfrente de todos. Y yo decía, a mí me daba vergüenza. Y esas mismas niñas jamás se me va a olvidar. Hagan de cuenta que eran un grupito, ¿no? Entonces una vez una de ellas ya no se quiso juntar con ellas. O no hizo algo de lo que decía la líder. Y entonces la empezaron a molestar horrible. Horrible hasta que la sacaron de la escuela. Y su mamá una vez afuera, antes de que yo entrara, me dijo que si le podía entregar un sobre a los maestros. Y yo, sí. Y entonces, pues obviamente yo lo leí, ¿no? Porque yo era muchísimo sentada. Pues me dio curiosidad. Y decía que la niña ya no iba a ir a la escuela y así porque le hayan causado enfermedades. Y yo me acuerdo muy bien de dos de los nombres de las enfermedades. Que era tonofobia. Que era que la niña, estando en su casa, en su cuarto, sigue escuchando cómo la molestaban. O sea, las voces de la gente diciéndoles de cosas, estos niños. Y fotofobia. O sea, que los veía. O sea, la súper traumática. Fumaron así horrible y como que les tomé más coraje aún a ellos. Y dije, uy, pues esta también me molestaba, pero pues no se vale. Ah, el tercer año tuve mi primer novio. No sé, tengo un buen recuerdo. Aunque peleamos un buen, pues éramos adolescentes y así. Fase cosas súper, súper bonitas. Y creo que ahorita estoy sonriendo más porque anoche soñé con él. Pero creo que soñé como en la etapa de chiquito. Bueno, cuando andaba con él así de más chiquita. Y como que me quedó ese sentimiento ya. Ay, qué bonito. Entonces soñé con él y me dio como... Crecimos juntos y hacíamos unas cosas, ¿verdad? Bien así. Y éramos bien cabrones. Ya pasando a la prepa, seguía con este niño que era mi novio, que se llama José Luis. Entonces, así como éramos tan así, que a mí me tocó en la prepa en la tarde. Era lo peor que me podía pasar en la vida porque me daba miedo. Yo nunca había salido sola a la calle ni regresar de noche ni nada. Y me tocó en una zona espantosa también, en Pantitlán, en el bachiller Estés. Imagínense, yo salí de mi burbuja de cristal de una forma tan fea. Entonces era mi amor, era así, mi no te voy a ver, ¿cómo crees? Entonces hacíamos algo bien feo. Él ya no quería ir a la escuela porque no quería separarse de mí, ni yo. Entonces le falsifiqué. Ay, qué bueno. Yo no creo que me puedan meter a la cárcel. Sí, bueno, ojalá que no. Una tira de materias del bachiller es donde yo iba y él se metía conmigo a la escuela. Así. Yo me metí en la plaza y él se quedaba afuera viéndome así. O él estaba, ah, porque ya no quiso ir a la escuela cuando salí yo porque a él le faltaba un año. Era un año más chico que yo. Porque entró después, pero de la edad éramos igual. Entonces, él se quedaba haciendo su... Él estaba haciendo abierta, la secundaria la estaba terminando. Y hacía afuera con sus cuadernos y así. Y después salía yo, ah, ya vamos a comer. Y ya íbamos a comer y así. Y después me traía a mi casa, así súper bonito. Pero una etapa del bacho también. Y no iba semanas a la escuela. Así. Como que ahí fue donde me desaté. Entonces, bueno. Conocí a mi mejor amiga del bacho, que era la mía más bonita, más bonita. Y con quien yo más me sentía así a gusto, linda. Se llama Karina. Para la fecha le hablo. Bueno, y después terminé con este niño porque... No me acuerdo. Venía ahorita en el camino pensando. Ahora que anda eso de las rupturas amorosas. Venía pensando. ¿Por qué terminé con él? Y así, ¿no? Duramos cuatro años, casi cinco. Y no me acuerdo. No me acuerdo por qué terminó. Qué bonito. Qué bonito. Es que me acuerdo. Me acordé que me cargaba. Así que yo estaba así parada de espaldas y llegaba y me metía las manos aquí y me levantaba. Era más alto que yo. Y así me daba mil vueltas. Así yo, no, ya, por favor. Estaba bien padre. Pero bueno, queda en el recuerdo y es bonito. Que ahora luego nos vemos y... Ni me habla. La otra vez yo le iba a hablar y le iba a decir... Ay, hola. Y le iba a abrazar. Pero como que... Solo me vio así. Como que algo me intimidó y dije... Adiós. Y corrí. Pero bueno, después de eso conoció a mi mejor amiga. Y mi mejor amiga. Y yo era... Éramos las personas que más saltaban a la escuela. Porque... Nos íbamos a comprar diario cosas. Diario blusas, bolsas, zapatos, cosas. Nos íbamos y no íbamos a la escuela en un momento así de... Oye, es que voy a ir a ver a mi novia. ¿Y tú? Ay, yo también. Entonces no hay que ir. Pero ay, si te habla mi mamá. Debe que esté contigo. Que yo le iba a decir así, cosa así, ¿no? Entonces fue súper bonito. ¿Cuánto me reía con ella? Ay, le extraño horrores. Te amo tanto, Karina. De verdad, qué quiero verte. Me la pasé... Ay, de lo más hermoso. Bueno, conocí un grupo de amigos. No voy a decir. Pero no eran buena influencia en la escuela. Oye, son muy mal vistos hasta la fecha. O sea, pero me la pasé bien con ellos. Pero pues nunca me peleé ahí. Aunque muchas niñas me querían pegar, se los juro. ¡Oh! A veces había días que no quería salir de la escuela porque decía me están esperando afuera y me van a pegar. Pero les juro que yo nunca les hacía algo malo como para que me pegaran. Simplemente que era porque les hablaba a los niños como de su bando contrario. Tercero, no. En el segundo, conocí a mi novio. Desde ese entonces, desde entonces. Y fue... Estuvo... No digo más padre, pero todo tiene sus cosas como padres diferentes. Porque él vivía por aquí, por mi casa. Pero siempre venía por mí. Pero escondida. O sea, quedábamos de vernos en algún lado para que él me llevara a la escuela. Porque mis papás no sabían de su existencia. Porque no me dejaban tener otra vez novio ni así. Entonces ya lo veía yo. Llegaba él, me subía de su carro y me llevaba a la escuela. Después iba por mí y así. Pero también muchas veces yo quería verlo y me salía de la escuela. O no iba. Ya me decían Barbie. Entonces decían, ya llegó tú qué Barbie. Y yo le dije, ay tú virul y no sé qué. Y así. Porque él tenía un virul rojo. Entonces yo, ah, sí. Muy bien. Y me iba. Y bueno, ya duramos un tiempo. Pero... Ay, he de confesar que me porté muy mal con él. Pero después de unos años... Bueno, hagan de cuenta que pasó eso, ¿no? Después terminamos. Y anduve con otro niño. Y duré con él tres años. Nosotros cortamos por unas situaciones demasiado horribles. Que es lo más horrible que me ha pasado en la vida. Y que hasta el momento, pues... Digamos que... No superó, pero ya... Lo llevo un poco controlado. Y... Reapareció este niño. Y así, yo, por Dios, me perdoné. Y así. Y diario me traía fresa a mi casa. Y me quería conquistar otra vez. Y esto. Ay, no. Lo más hermoso. Pero yo sufría mucho porque él estaba estudiando para ser piloto. Entonces iba a hacer sus pruebas y sus exámenes a otro estado. Y no lo veía por mucho tiempo. Bueno, no tanto, pero yo sentía horrible, ¿no? Entonces, cuando estábamos juntos era súper bonito. Otra vez terminamos. Ay, bueno. Sí, por culpa de un estúpido que hasta la fecha odio. Odio, aborrezco. Porque me hagan de cuenta que cuando regrese con él, así nos fuimos de viaje, ¿no? Entonces... Ojo, yo también pongo nervios otra vez. Este tonto me mandó mensajes. Él sí quería andar conmigo, pero yo la verdad no le di pauta. Deberías te perdonar. Perdonarme para estar bien así. Pero no para volver, tal vez. Entonces, así me puso. Ay, te lo extraño, mi amor. Y yo así de... Entonces, me quedé dormida. Y cuando él vio hacia mi celular... Y así de... Entonces, nos la pasamos allá todos los días. Cuando me trajo de aquí, me dijo... Ahorita te marco. Y yo, sí. Ya nunca me marcó. Horrible. Nunca me marcó. Ay, me abandonó. No, por... Ay, te odias tanto. Por eso es estúpido. Que ni valió la pena, el idiota. Ay. Ni siquiera valió la pena. Eso se los juro. Les digo que no valió la pena. Porque ya está... Vamos a un paso. De nunca habernos separado así. Bueno, ya. Les estoy diciendo que esto... Pues digamos que no tiene mucho. Tiene como dos años. Estudié mi carrera de turismo. Esté entré en la universidad. Que me salí. Y de verdad no me arrepiento de esa decisión. Porque no me gustaba de hecho. No me arrepiento. En la universidad me peleaba con todas. Porque habían fresas. Solamente tenía yo como dos amigas. Y así amiguitos. Pero todos eran los más fresas de la vida. Y son las personas que más mal me pueden caer. Ay, ¿cómo hablaban? O sea, de verdad. Ahorita les voy a hacer una imitación. Y no les voy a exagerar. Y alguien sabe por qué pasó esto. Y no sé qué. Ay, yummies. Es que mira. Es que mi mamá es maestra de matemática. Bueno, es que ni me sale. Una vez le dijeron de cosas a mi amiga. Y yo las defendí, obviamente. Me salí. Mi papá me regañó horrible. Necesito celular, computadora, dinero. Todo. Cuando le dije que ya no quería estudiar derecho. Pero no me arrepiento. Ah, le dije que quería entrar a limpa. Que quería ser bailarina. Y entrar a esta onda del teatro. Y así. Y bueno, mis desórdenes alimenticios empezaron. Desde terminando la secundaria. Y fue casi como tú del bacho. Y fue también súper, súper feo. Súper feo. Y fue más fea aún. Bueno, no más fea aún. Porque tienen como sus partes feas. El estar dentro y el estar fuera. Porque el estar dentro es muy psicológico. Y es muy de que de verdad yo estaba enferma del corazón. De la mente. Del alma. Físicamente. De todo. Hasta con mi familia. Hasta enferma de mi familia. Y cuando salí. Lo fue a ver. De que me obligaban a comer. Y aunque de verdad. Yo ya no quisiera. No le apeteciera. No por pensar en eso. Sino de verdad. Porque acostumbrar a tu estómago. Otra vez tomar su forma normal. Cuando lo hiciste. Popo. Casi, casi. Muy difícil. Entonces yo me acuerdo. Unas espantosas malteadas. Que me mandaban. Que eran como suplementos. No sé qué. Ay, horribles. De verdad. De un buen de sabores. Según para que no me... Pero no. Es lo más sobre YouTube. Yo lo abrí. Yo en mi cuenta. Dice que la abrí. Hace miles de años. Pero yo las abría. Porque mis vloggers favoritas. Eran españolas. Y brasileñas. Entonces yo quería escribirles. Y así. O suscribirme a su canal. Y así. Y yo los veía. Y yo de verdad. Quise empezar a subir videos. Como desde el 2010. Pero pues no tenía cámara. No esto. Lo otro. Y pues nunca lo pude hacer. Hasta unos años después. Empecé con esta onda de los videos. Y mucha gente me molestaba. Y mucha gente se reía. Y así. Pero a mí me gustaba. A mí me encantaba mucho. ¿No? Entonces así como que me vale. Después. Hace casi dos años. Conocí a Eduardo. Y bueno. Tuve así como mi otro. Así. Bueno. Esta relación. Y todo esto. Y bueno. Aprendí muchas cosas. Ya estaba yo dentro. Como de esto del rockabilly. Del pin-up. Y así. Mi adicción. Como a los 16 años. 15, 16. A las Barbies. Y mis novios desde entonces. Regalaban mis muñecas. Así. Yo las tenía todas. Hasta que llegaron a mi vida. Mis dos sobrinas. Y les termino regalando todos mis juguetes. Que en esta etapa de mi vida. En estos días. En hoy. 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 Ustedes. Me duele. Justo en mi cora. Ustedes. Son. Mi más grande apoyo. Por eso han ido. Me abandonaron. Me dejaron. Así. Al menos. Ayer y hoy. No he llorado. Y me siento bien. O más tranquila. Tal vez no. Bien al 100. Pero. Creo que sin la tristeza. No existiría la alegría. Ni la felicidad. Y pues. Estoy valorando todo esto que siento. Todos esos ratos. En que digo. Me siento del navísimo. Y quiero llorar. Aquí donde estoy parada. Con esta gente. Quiero llorar. Pero digo. No. 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 Y me salgo. Y camino. Y hago. Y así. Y se me va olvidando. Y se me va así. Y a veces vuelvo a caer. Pero vuelvo a levantarme. No me voy a dejar caer. Y todo lo que haga de verdad. Va a ser para alimentar mi alma. Y para. Igual y nutrirlas un poquito a ustedes. Y enseñarles que. Pues no porque tal vez veas a alguien detrás de la pantalla. Y digas. Porque me ha pasado que muchas niñas me ponen. Ay. Tú tienes una vida perfecta. ¿Por qué lloras? ¿Por qué esto? ¿Por qué así? No manches. No tengo una vida perfecta. Soy inmortal. Me. Puede pasar todo. He sufrido enfermedades. Ay. La gente me ha dejado. O sea. No por eso quiere decir que los niños van a querer. Estar atrás de mí. Me van a ser fieles toda la vida. Y me van a estar conmigo. No. 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 Tengo problemas con mi familia. También. Soy una persona normal. No llevo una vida así. Ni tengo todo el dinero del mundo para comprarme algo. Para salir a donde yo quiera. Cuando yo quiera. No. Todas somos diferentes. Pero todas tenemos dificultades y problemas. Entonces. Solamente hay que concentrarnos. Y quiero hacerles un video. De cómo he estado superando. Digamos. Esta depresión. O esta caída tan grande que he tenido. Y que al menos. Creo que lo he estado haciendo. Un poco bien. Digo un poco. Porque al menos. No estoy haciendo un video donde ya estoy llorando otra vez. Ni esas cosas. Y aunque me duele mucho mi cora. Me duele mi cora. Así como no tienen una idea. Me duele mucho. Dicen. Se me está haciendo una en la garganta. Dicen. Que cuando eres positiva. Y cuando eres. Digamos. Tratas de ser radiante. Y de atraer buena vibra. Lo atraes. Entonces. Si las personas quieren estar conmigo. Las voy a atraer. Siendo una buena persona. Cambiando misma las actitudes. Y así. Si. Pero. Antes de cualquier otra cosa. Cambiando para mí. Y haciendo las cosas para mí. Y si quieren compartirlo conmigo. Este cambio. Este proceso. Y así. Pues aquí voy a estar. Brindándoles un poco más de mi vida. Digamos personal. Que me estoy expandiendo muchísimo. Pero no me importa. Porque si a ustedes les sirve. Para mí. Y miren lo demás. Como hasta ahora. No me interesa. Entonces. Las amo mucho. Les conté un poquito de mi vida. Tengo muchas más cosas que decirles. Pero. Tomemos esto como un draw of my life. Las amo muchísimo. 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 Y no olviden. Siempre. 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 Vean lo que quieran hacer. Pero con estilo. Yo las amo bebés un montoncísimo. Nos vemos en el próximo video. No lo olviden. Tienen aquí que estar conmigo. Les amo. Bye.